Un sueño filoso me enrareció Tenía la piel con grumos Por el calor de la planicie De una estación ensordecida En un puro del interior Por los adornos de Navidad Se deslizaba por un canal Que me invitaba a rodar en él Que ahí por su rosa loma y me estrellé Dance, fechante Dance, fechante Te voy a la maría entre la bruma Y unas risas le escuché Las venís a mí, 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 las venís a mí. Que son mis manos, que este país ha aprisionado un chicle contra el verdín Retorcido y danzó, me oscurecí, por suerte al recordar el mantra me salí Te dancé, me chané, te dancé, me chané Te dancé, me chané, te dancé, me chané Te dancé, me chané, te dancé, me chané Te dancé, me chané Te dancé, me chané